Una vez más, Max Verstappen fue el más rápido durante la segunda práctica del Gran Premio de España que se corre este domingo en el circuito de Barcelona y Cataluña. Verstappen rodó tres cuartos de segundo más rápido que cualquier otro piloto y tuvo en el local Fernando Alonso a su principal rival, lo que hace suponer que habrá una fuerte batalla entre Red Bull y Aston Martin por la victoria en la competencia del domingo. El campeón del mundo, Max Verstappen, registró una vuelta rápida en 1.13.90 para instalarse .170 más rápido que Fernando Alonso. Nico Hülkenberg a bordo de su Haas se colocó como el tercero más rápido durante la sesión superando al mexicano Sergio Checo Pérez, quien continúa sin encontrar su mejor forma en las últimas sesiones. Esteban Ocon también dio la campanada para Alpine ubicándose quinto por delante de los Ferrari de Leclerc y Carlos Sainz que aún continúan probando su nuevo paquete de mejoras. En la batalla de los pilotos de Mercedes, George Russell volvió a ser más rápido que Lewis Hamilton y fue octavo lejos del lugar 11 del multicampeón del mundo. Este sábado continuará la actividad del Gran Premio de España con la práctica 3 y posteriormente la calificación. La carrera se disputará el domingo en un autódromo que estará completamente lleno en apoyo a Fernando Alonso y Carlos Sainz, los dos pilotos españoles que correrán en casa.